Vale, perfecto. ¡Qué hostia le he dado! ¡Por favor! ¡Me ha dolido hasta a mí! Bueno, esta es la runa más utilizada en metáctor con un gin, ¿vale? Vamos a ir con pies veloces para curarnos y agotar bastante línea. Otros nagutillos, está de moda. Super curación para el exceso de curación y tal. Leyenda al lineaje para robo y vida. Esta de las tres runas es la que más se vincula a Let's Game. Luego golpe gracia para reventar a los que estén bajo de vida. Con ulti va bien. Brujería capa limbo para usar un summoner con un huevo. Se afecina a tormenta, cada vez tiene más daño. Y luego ya velocidad de ataque, fuerza de ataque y armadura. Y viendo que pone enemigos toda vez quitándole blanca. Así que de canteo, vamos con armadura. Y con flash y heal. Y vamos a ver qué tal. A ver cómo sale esta mierda. ¡Qué sorteo guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Jin AF. Vamos a ver qué tal. Este es un combo jugar con Jin. Vamos a ver qué tal sale, pero vamos. Estamos jugando aquí con Jumi. Vamos. Allí vamos a jungla un poco. Y pues eso, nos ha tocado contra un Nautilus y una Kidling. Que hay que tener un cuidado de la hostia. Kidling te llama hacer rango y Nautilus como te pille esto y la mierda. Porque luego con la trampa de Kidling. Vamos a jugar de muy defensivo yo creo. Vamos a ir al farmeo. No nos vamos a rayar y ya está. Mientras vayamos al farmeo. Intentamos perder todos los minions. Hostias. La he cagado. La cosa está un poco jodida. No digo que no. Joder, qué mierda. Mi Kidling no quita nada, tío. Digo, rebota ahí a los minions, mata a uno y... Qué asco. Bueno, chicos. Con Jin digamos que tenemos cuatro básicos, ¿vale? El cuarto básico es un crítico de la hostia. Lo único que les puede meter ese crítico me va a dar. Ah, no. ¿No yo? LOL. Qué raro. La putada con Jin a la hora de farmear es eso. Si te metes un poco de presión y eso... ¿Ves? Mírate el mana. ¿Ves cómo le rugieron demasiado el mana a Yuumi? Creo que se pasaron un poquito. Ten cuidado, la voy a usar. Y tienes que intentar dar algún básico sin que te den a ti. No, es que no puedo atacar. Encima me han hecho Body Block, los minions. Bueno, pues eso. Luego tenemos la Q, ¿vale? La Q tú la tiras y rebota en enemigos, ¿vale? Ni más ni menos. Va rebotando, tiene cuatro rebotes. Si matas al enemigo y cada rebote, si matas, pues cada rebote digamos que obtiene un 33% de daño extra, creo que es. Si no me equivoco. Además que hace más daño. ¿Ves? Eso es lo que tienes que usar más a menudo. Cuando vuelvas a tener la pasiva, intenta meter otro básico sin que te cojan ni ya está. Y así recuperas mana con Yuumi. Bueno, ahora en estas líneas, así jodidillas y tal dentro de lo que cabe, la cosa es farmear y ya está, ¿vale? Sí que es verdad que hasta que no tengo algún otro ítem, a mí me suele costar un poco farmar con Jhin. Porque no controlo bien el daño. Vale, ya tengo la E. Vamos a poner una plantita aquí. Vale, y la agitamos con la Q, ¿vale? Si ves que está recargando Jhin y no puedes la agitar el minion, pues tiras una Q o una W incluso y la agitas. Ten cuidado porque como te doy con la pasiva, te jode el CC. El CC piensa que, como te stuneé, no puedes volver a mí con... Con la W. Vale, 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 vale. Vale, ahí está. Al menos en cuanto a farm, pues bueno, se va farmeando. Esto es un poco aburrido al principio, lo sé. Luego el tema de la E la te voy a explicar, ¿no? Lo he explicado. Son florecitas que pones, ¿vale? Si las pisan, pues bueno, ralentizas al enemigo y das visión, ¿no? De él. Y encima lo marcan y entonces con la W puedes stunear. Si yo doy un básico a Nautilus, por ejemplo, y tiro mi W y le doy, le stuneo. Al igual que sea un aliado de Nautilus y yo estoy medianamente cerca, pues es stuneo. Tiro la Q para que rebote... Ah, quería que tira a Caitlyn también, el rebote. Pues ahora, por ejemplo, como ese minion no lo puedo agitar, le tiro la W para agitarlo, ¿vale? Porque estaba recargando el fucking Jin. Así que como estaba recargando, pues me jodo y me aguanto. Y tiro la W. Aquí, por ejemplo, la Q, porque no me da tiempo. ¿Ves? Por eso te dije, ten cuidado con Yumi. ¿Ves? Pero... Por eso te he dicho que con Yumi no tienes... Es que por eso, no puedes separarte porque el CC te jode la W. Y no puedes volver a mí. Tenía el heal, pero tenías prender puesto. He super arriesgado dar heals con esto, tío. Ah, Yumi en sí no es fácil y tal. Lo único, el tema básico es evidentemente, pues, es que te has metido. Si no hay minions, tío, te van a pillar de canteo, loco. Pero no pasa nada. No te rayes, tío. No te rayes. No te rayes. Aquí jugamos defensivo y ya está, ya te lo dije. Vamos al farm y ya está. Toma esto, nada. Se creía que iba a ir a por ella, ¿o qué? En cuanto a farm, él ya tiene 34 y yo cuare... Tiene 35 y yo 40. Le saco 5, tío. Y eso que supuestamente es... Voy peor. Va, perfecto. De lo que cae, entonces, no lo estoy haciendo del todo mal. Guay. Si me sacase farm, sería normal, porque estoy jodido ahora en línea. Digamos que tiene las de ganar, por así decirlo. Piensa que tú cuando estafas dentro de mí, suena raro, pero es así. Yumi, cuando está dentro de Yin, digamos que le da fuerza adaptable. Fuerza adaptable se convierte, pues, en AD o AP, dependiendo del campeón. En todo caso a mí sería, pues, en AD. Porque voy con build de AD. Si fuera con build de AP, pues me daría AP. Vean, la cosa es ir agitando, chicos. Y a tomar por culo. Que la línea está jodida. No pasa nada. Se la agite. Ay, qué mierda. Qué poco quito. Vale, pero ahí me hace minions. Para hacerlo mal. Vamos a poner una plantita ahí. Y un wall aquí. Vale, el drink está... Uff, pelea. Pensad que... Nosotros tampoco podemos ir. No podemos pelear ahora. Pero ahora de perder, ahí no podemos hacer nada. La cosa sigue farmeando ahora. Ten cuidado que como te pillen. No, se van para medio. Ya, ya, ya. Me imagino. Pues ahora, en estos momentos, ¿vale? Mucha gente le seguiría. Lo mejor es incluso seguir farmeando, ¿vale? Aquí es la putada, que ahí es cuando el mid no debería morir. Evidentemente, en plan, se va hacia atrás y que vende la torre, pero... Ahí murió. La planta también se utiliza para pusear, ¿vale? Pensad que después de un rato, ¿ves? Ahí detona. Y no es que haga mucho daño, pero bueno. La detonación en sí es una de... Algo es algo, ¿no? Vale. Buenas, chicos. Ah, no tengo nada para la Q. Si no, ese minion no lo perdía. Ahora, pues nada. Dale a la torre. Vale, basicazo. Pensad que después del cuarto básico de Jhin... Recargada, por cierto. A la hora de dar el cuarto básico intentar luego meter la Q, ¿vale? Porque hacéis más daño. De verdad es que el daño se maximiza si tiras la Q después del basicazo tocho, ¿vale? Pues no me jodas que nos hacemos otra placa, tío. Dale, 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 dale. Una placa más y nos vamos. Vale, ya está, ya está, ya está. Tengo, tengo muchísimo oro. Me gustaría irme, pero bueno. Me hago esta oleada y me piro. Vale, el Drake sigue a App y no se lo han hecho. Se lo podrían haber hecho perfectamente, tío. Yo no sé qué coño han hecho en mid. Se lo podrían haber hecho un Drake de gratis. Me estoy tilteando, dice Riven, bueno. Pero de puta madre. Cuidado, nos van a pillar. Ahí está. Que nos meta la... Vale. A ver si está bien. Buena. Vale, buena. Rammus, a por Kidlin. Focus Kidlin, eh. Vale, buena. Puto mano. Tu goma basicazo, chaval en toda la boca, niño. Ah, no. Esa ulti, tío. La estoy de puta pena, loco. Tengo heal, vale. Tengo heal. Intenta salvarme, Rammus. Muere tú. Gracias. Jajajaja. 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 Suena de hijo de puta, pero es así. Es mejor, no. Fuera de coñas. Es mejor ahí en ese momento que muera Rammus y que muera yo. Jajajaja. ¿Has suena de hijo de puta una de? Muere tú por mí. Jajajaja. Pero bueno, piensa que si yo hubiera muerto, yo me habría muerto también. Así que bueno. Salió gordo. Vale, ya que tenemos mucho oro, vamos a ir por el fin infinito, vale. De primeras. Y ya que no nos llega para los demás, pues nos pillamos aquí unas botas y dos pink. Ya sé que los pink son muy importantes, vale. Siempre que podáis pillaros pinks. No tenéis que ser support para pillar pinks, vale. Que la gente se cree que el tema de los pinks es solo para el support y para nada. Es más, pensad que cada uno del equipo puede poner un pink. Pues cinco pinks en el minimapa, da muchísima visionaria. Es ese bot, vale. Tienes que estar tú más atento al SS, loco. Ya que vas a estar con Yumi, no tienes que estar atento a una mierda, cabrón. Estar atento al SS y eso. Qué puto. Es más, yo cuando, ya como consejo, cuando juego el support y tal, como el support suele, no tiene que estar atento a la hit y cosas por el estilo, cuando veas al jungla enemigo, de dónde está por el chat. Y cuando rankeé a top o tal, pues, porque muchas veces que la gente no mira minimapa y si tú le dices a alguien king top, pues es información muy valiosa para el jungla nuestro, por ejemplo. O para el mido. Ay, joder. Qué mal lo he hecho ahí. Podría haberle dado ese básico a Kidlin. Tenía que haberlo hecho, sinceramente. Ahora sí podemos jugar un poco más agresivo, pero es que contigo me da un poco de miedo. Me da un poco miedito, tío. Espérate, quiero darle un básico al gordo paqueármelo y luego el básico tocho a Kidlin si es que me deja. Ahí está. ¿Ves? Y ahora la W. Vale, pues a ese. ¿Ves? Perfecto. Es que he visto a Ramos, ¿ves? Sí. De place. Déjame el este. Perfecto. Tengo la ulti, pero va. De igual. Se le va a tirar a Kidlin, pero prefiero farmear. Ah, qué mierda la Q. Shit. Vale, así está. Bien. 2-0. 2-0-0. Muy bien, muy bien. El rey, chicos. Ayúdale a hacerse el rey. Eh... Yo habría dicho a hacerse el rey directamente a Ramos. Vale. Vamos al Drake. Veis, damos el básico tocho y luego metemos la Q, ¿vale? Así es. Maximizamos bastante el daño. Le estuneé. No sé qué coña he echado el otro ahí. ¿Me vas a por este? Sí, sí. Tú sigue. Sin miedo. Sin miedo. ¡Ay, Dios! Esas ultis que tiras de miedo. Vale. Por el amor de Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. No, no. Vámonos, vámonos. Vale. Me regalarán wards. Ok. Vale. Bueno, no maximizamos la Q y lo W, ¿vale? Que no lo dije antes. ¿Ves? 401 de crítico, eh? Con... Con un básico... Con el básico cargador. Es la hostia. Ah, sí. Ahí está. Ese movimiento de caderas a los Akira. Jajaja. Que no se diga. Las plantitas de Jhin, yo os aconsejo ponerlas en sitios donde los minions no las pisen, ¿vale? A no ser que no quieras... Eh, van a por ti, van a por ti. Están todos yendo. Ramón, no te metas ahí si no tienes visión del mid y los de bot, tío. Pero lo más seguro es que te terminen yendo. ¿Ves? Te fue el de mid. Es un pequeño consejo, ¿vale? Si eres jungla y tal, intentando hacer eso de hacer counter jungle si veis que la línea desaparece el de mid o los de bot. Porque es una de... Te estábamos viendo. A ver si le puedo parar a esta. Es que no sé. No sé qué coño ha hecho ahí la otra, tío. No sé por qué ha bajado. Es el Giri. Ahora sí que... Jajaja. Será porque es Giri. Ey, muchísimas gracias Adri por haberte suscrito a mi canal de Twitch. Un abrazo muy grande, loco. Vale, bien. No tengo mucho más nada, así que... Vale, bien. Me gustaría vaquear. Vale, Riven va 3-3. Bueno, dentro que cabe al menos. Mientras no Fede y tal. Es normal que vaya mal contra un Egnar. Egnar es a distancia y a Riven hace counter. Pero mientras no la caga y tal, todo guay. Vale, en vez de pillarnos navajas altas, nos pillamos la infinita de primeras. A mí al menos me reta bastante más. Yo creo que está bastante más roto. Y de ahí nos pillamos el cañón. Y más a lo que vamos bien. Para el fin infinito. Es una puta. Se ha bajado los impactos críticos, infligiendo al 25% en vez de 200. Luego se suele pillar el cañón de fuego rápido. Sobre todo por el tema de que el ataque con vigor y que tiene más rango. Y más fácil al menos darle un básico al enemigo. Y eso ayuda mucho. Muy buena. Vale, van a intentar romper el torre en breves. En cuanto puedan, vamos a poner una flor. Para que ralentice a los minions. Vale, perfecto. Esto es algo que se suele hacer, ¿vale? Se mantiene bloqueada la oleada de minions. Es ese bot. Que nunca lo dices tú, cabrón. Qué puto. Como estás con Jumi, estás todo a gusto, hijo de puta. Que te joden. El cabrón se ríe. Ese es una de sí. Le habría metido el basicazo tocho a Nautilus. Pero habría perdido un minion. Sinceramente, prefiero darle al puto minion. Ahí la gente le habría dado a Nautilus. Pero si os dais cuenta, en sí tampoco. Es mejor farmear. No subestiméis el poder del farmeo. Vamos a darle el basicazo a este, tío. Venga, pero si no he movido, ¿qué pasa? Buena ulti, buena ulti. Se lo hacíamos, ¿eh? ¡Ohhh! ¡Qué bonito quedó! ¡Qué bonito quedó! ¡Qué bonito quedó! ¡Vámonos! Muy buena. Vale, basicazo. Cuidado. Vale, buena. Aquí el W se tira más que nada para hacer daño a toda la oleada. Vamos a poner esto. Tiramos a una Q para no perder el minion. Este lo perdemos. No, no lo hemos perdido de puta madre. El gordito ese no lo puedo perder. Perfecto. Y este mío. Vale. Vas a intentar romper el Drixal en 44. ¿Ahora ese? Bueno, sí. Vámonos, vámonos. Vente rápido, vente rápido. Lo bueno de Yumi ya sabéis que si se vincula a mí, vaquea conmigo. La puta es que a la hora de vaquear, una vez llegamos a ver si se desvincula sola. Que a muchas Yumi no lo saben y se quedan en base ahí esperando. Vale. Vamos. Víncula también. Vale. Cuando acabéis fase de líneas con ADC, lo que se suele hacer es... Se cambia el guard amarillo por el guard de visión lejana modificada, ¿vale? Así lleva miedo una W. Una W buena. Hay un puto coming. Hay un puto coming. Vale, tú sigue, Ramos. Tú sigue. Yo creo que se la podemos llegar a hacer. Vaqueen, eh. Ten cuidado, vaqueen. Pero estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo. No, ¿por qué no ha seguido, tío? Se la hacíamos, tío. Si caen, a ver. Esa es la asesina y quita un huevo. Pero en sí no aguanto una mierda tampoco. ¡No, hijo de puta! Ese flash no me esperaba. Vale, perfecto. Vale, muy buena. ¡Dios, qué basicazo! En toda la boca, niño. En toda la boquita. Vale. Vamos a darle a la torre. Están rompiendo bot, pero bueno, rompemos mid y ya está. En los momentos en los que estéis recargando con Jhin, os aconsejo moveros y lanzar flores, ¿vale? Pensad que mientras estás stuneado. Estuneado. Mientras estás recargando, que diga. Pensad que en ese momento, pues, no hacéis nada. Así que, para no perder tiempo, ponéis una planta. Vale. Y os arraís, pues, eso. ¡Jungle! 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 ¡Qué manía tienes con Jungle! ¡Qué manía tienes con Jungle! ¡Tío, con Jungle metido el camisal! ¡Para eso estamos con el puto micro puesto! ¡Viene a por nosotros todos, eh! Vale. Vámonos por aquí porque lo más seguro es que venga, en todo caso, Nautilus, por... Vale. Nos hacemos el bicho este. Vale. Después del basicazo, tiramos la cuba, ¿vale, chicos? ¡Ping! ¡Ping! Vale. ¡El tricap! Vale. Egnar no ha visto el ward. Perfecto. No lo ha roto. ¡Eh, Riven! Egnar está aquí, eh. Se lo hacemos, si quieres. Vale. Riven está sorda. Esto nada. Tenemos al... Nos queda un tiro, otro, y Q. Y ya está, ¿vale? Es el combo con Jhin, ¿vale? Perfecto. Good job. Vale. Me pierda base porque tengo 1800 y el Drake no lo tenemos que hacer. ¡Buah! Mata a Gary. Se hace en el Drake. Vale. Pues Heraldo, Heraldo, Heraldo. Eh, Riven, ven, 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 ven. Vale. Esto es un truco, ¿vale? Cuando el enemigo se está haciendo dragón, iros a Heraldo. Cuando el enemigo se está haciendo Heraldo, iros a dragón. ¿Vale? Ni más ni menos. Tan simple como eso. Yo me pequé detrás para darle... En el ojo del culo. Ahí está. Vale, buenísima. Perfecto. Good job. Yo me tengo que ir. No, no, no peleéis ahora. No peleéis, eh. Tengo horas de perder. Voy a pasar. Doy visión y nos piramos. 1-7 va, Ari, tío. What the fuck? 1-7, tío. Madre, ese es el Giri. Y es que creí que es el que lo iba a hacer bien. Vale, vamos a pillarnos ya que vamos bien y... Vamos a pillar a Bailarin. Tienen... Tienen algo de CC, pero no lo están usando bien. Y a mí apenas me pillan, en plan, dentro que cabe. Bueno, al menos siempre me japo. Ari, pirate. Vale, a ver. Vamos a ver cómo va esta. Y bueno, el tema de la ulti no sé si la expliqué, pero son cuatro disparos, vale. Tiene toda esta distancia la ulti en sí. Son cuatro disparos y el cuarto dispara hace un daño bestial. Pero bestial. Vamos a ver el último. Esto es lo más importante. Sí, sí, está bien la ulti. Bueno, ulti. La he aprovechado yo como cabrón. Vale, no tiras gilipollas. Eso me gusta. No. Necesitamos dos. Ahí está. What the fuck? Qué cojones? No, no, es la copia, la que mata. Qué zorra, tío. Como a humil... A ver, va a 3-2 solo, tío. Pero cómo va a dar y 2-8? What? Qué cojones, tío? Cómo coño? Eh... Leraldo lo pillaste tú al final. Mmm. Lo tenía que alpilar yo, creo. Pero bueno. Está bien. Está bien. Eh... A ver... Me llega para esto. Gracias por seguirme, chicos. Cierto si no estoy leyendo mucho el chat del directo, pero bueno, estoy medio un gameplay. Ahí. Así que... El red, déjamelo a mí siempre, ¿vale? Esto, Rammus. Déjamelo a Luis. A ver, yo voy 8-1 en sí. Creo que no voy mal. 148 de farm. Te falta farm esto, Riven, eh? Y... 63 de farm, tío. Tiene que farmear, tío. Está farmeando una mierda. Buah, ahí pelea. Espera, si me puede hacer. Es que el red me da la vida. Es que con un red... Ulti en 10 segundos. Cuidado, 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 cuidado. Vale, perfecto. Va a ir... La otra va a ir a por mí. Y ahora estoy cargando. Se queda la copia, pero me la suda. Uy, qué putada... Qué zorra. No. Mira, se me va a ir para el otro lado. Qué putada, tío. Esa kill la quería yo. Qué putada la quería yo esa kill. El tío me hacía más el illu, tío. Digo, uff. He intentado darle el básico. Realmente veo la ulti arriba y bum. Heraldo. Oye, para esta torre no sé yo si es worth, eh? Se la podemos tirar antes de que... Toma, esto me ha dado. Puta madre. Ya está. Vaya leches metes. Pero flipas, flipas. Meto unas hostias. Meto unas hostias como panes. Van a venir lo más seguro, pero... Vale, perfecto. Vale, vale. Vale, perfecto. Ay, Diego va a saltar hacia un lado una mierda. No ha saltado a hacer ningún ala, jodía. Dos segundos si tengo ulti. No, no, no te rayo con los ultis. Tú guardatelas para cuando me vayan a full a mí. Ese ulti guarda ala para, más que nada, para defenderme. Vale. Vale, a ver el Drift sale en cuanto. Veinte... Veinte segundos, ok. Tenemos que intentar no morir ahora. Vamos a intentar a ver si puedo romper la torre. Vale, perfecto. No, no hace falta tu ulti Tú tranqui, no tires la ulti Ah, y yo corriendo creyendo que aún tenía La mierda esta Y yo corriendo creyendo que tenía una Kayn dentro de mi, tío, en plan a lo Yumi Bueno, me está violando por dentro Me está violando por dentro Qué mierda el prender, hostia, no caí Va, el Drake No mueras Ramos, que si no el Drake es gratis Para ellos Gato por un pink Vale, ya que el Drake no creo que se lo hagan Porque no tiene un huevo, no le empieces porque si no Tenemos que meter presión Ay Dios Eso W se me ha ido un poco, creo Dice Gato Estoy yendo Ramos, si pegamos a alguien por aquí Pero métete tú con la cua full Vamos a buscar a alguien que deben de estar por la zona Ay, con dos cojones Ramos, hostia Con dos cojones Que no se diga Va, voy a pusear Podríamos hacernos Pero es que la puta es que no veo a nadie en el mapa En el equipo enemigo En verdad no creo que se estén haciendo, ¿no? Podrían, perfectamente Porque estamos todos haciendo gilipollas Eh, pero guardeate el Drake Guardeate el Drake Tengo tres mil y pico de pasta, me tendría que haber ido Yo ahí lo dejo Vale, es W, no sé por qué coño la he tirado La he tirado por ti No tengo Wards, y vienen estos No, 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 no Adiós, Jimmy He ido a guardear y no tenía Wards De puta madre, bien, bien Mola, tío Vale, a ver Es estación del Drake A ver, Ramos Yo el primero no puedo entrar Eso está claro Pero que piensa que tengo Vale, pues no es estación del Drake Pero no se están viendo ahora Están yendo a por ahí Bueno, están por aquí Ramos, tío Me tienes que ayudar a mí No No intentes ir a por alguien Para matarlo Tú Defiéndame a mí Si a mí no me matan Terminamos matando a los que me siguen Pero en cuanto me dejas solo ya A la mierda Ahí, ese poli Blanc Tenía que haber vuelto a mí En vez de ir a poli Blanc Para intentar quitarme a quien de encima Pero bueno, está bien Vale, a ver Pues estoy por pillarme Es que he tomado súper curación Oh, buena La Royal Drake Perfecto Uf, es que el ángel me vendría de puta madre Pero Una sanguinaria más Una sanguinaria Me ha dado por culo Me ha dado daño Buah, es que el ángel Los tíos Estoy viendo el equipo que tienen Si me voy a pillar el ángel Y luego ya se hizo la sanguinaria Me voy a pillar el ángel Voy a por el red Muy buena Riven Aún así Ahí robándolo Ahí voy Voy 12-2 3 Mal no voy Mal Como tal no voy Te voy a denunciar por decir una palabrota Joder Será que no digo palabrotas, tío Todo youtuber dice palabrotas Yo creo que no hay youtuber Que no diga palabrotas, tío No No me lo creo No me lo creo Uy Pues casi le doy Pues un poco más Y le daba esa mierda No, hombre Eso rende No, coño Que gente, tío Eh, tenemos que Tienes que guardear, Yumi Vente Por W Vamos Tienes que guardear el barón Y esas mierdas Vamos a ver si tienen wards por aquí Vale, me hago el bicharrío Perfecto Vale, ahí está Estoy yendo, Ramos Tomo W Oh, en serio No le ha dado Que asco, tío Eso, es que falso Cuidado, cuidado Ya, ya, ya Si le hablan me preocupa, eh Buena ulti Vale, no me ha pillado a mí Perfecto Uh, lo ha echado bien el cabrón No me esperaba eso, la verdad Joder, la puta visión La puta visión, tío Toma Chuparla La puta visión, tío Dime que Dime que no tenías wards En ese momento Tenías wards, ¿verdad? Sí, tenías wards En ese momento intenta Cabrón En esos momentos En vez de pensar solo Intenta guardear Las zonas de hierbas y tal Porque ahí me llegas a dar visión Y le seguía dando básicos Pero es que está poniendo Otro rato la visión Pero no pasa nada Me ha pillado ya las sanguinarias Y además queda por la runa Que llevo de super curación Y para tener un bonus De escudo Que parece una tontería Pero se nota Me podría pillar contra tanques Para Ignar y para Nautilus Pero nada, no lo necesito Porque los demás son muy squishy Que son los que me importa reventar Vale, pues voy yo ya Está yendo ya 14-3 Un besito Alejandra, un saludo Un saludo Mojo, un saludo Osana Un besito Vale, vamos a pusear esto Kane está en bot side y le Blanc le está siguiendo Vale, él le va a dar el blue yo creo Ah, y mi coo no salió ¿Qué? Estoy intentando pusear esto rápido Vale, vamos a ir a patita Mid, mid, Ramos, mid Ramos, mid W, pum Buena Estoy yendo, estoy yendo, Riven Aguanta, aguanta, aguanta W No ha muerto, ¿en serio? No me lo creo Ah, en por culo Había que probar He probado dos balas de ulti Y digo, si le doy y lo mato, perfecto Si no, dejo de darle Porque sería perder un poco de tiempo Al drago Al drago Bien Bien Y no muere Venga, no me jodas, tío De la Xreal No ha muerto, tío Vamos a por Kane, eh Puta Laker, tío Que puta Laker, tío Se ha debido tirar el heal o algo Esta toca el cuidado Digo, básico Cuidado por culo Una mierda, tío No muere Yo creo que tenía el heal o algo Por ahí, si no Yo creo que tendría que haber muerto Con esa hostia Para mí, mira el directo Piripiri Nada, debo La llevó mi Q también No sé, yo creo que tenía que haber muerto Ahí, yo creo que esa tira el heal Y por eso no ha muerto algo No, no, no Déjame el rey de Ramos Lumeos No, no, no No me voy a dar la vuelta Es perder el tiempo para mí ahora Mira, si no me ayudes Si con tres básicos lo mato Quítate, porque si no Como te de un básico de AW A lo mejor te lo puedes llegar a quedar Sin quedar Que me ha pasado más de una vez con Ramos ¿Qué pasa? Va a tirar la ulti Bueno, ahí estaba la W Buena Las tuneamos Perfecto Qué asco de champ Qué asco me da ¡Ay! ¡Hija de puta! Se volvió hacia atrás la muizorra ¡Qué golfilla! Vale, te van a des de ganar ahora Vamos a poner el inibi Vale, perfecto ¡Qué hostia le he dado! ¡Por favor! ¡Me ha dolido hasta a mí! Bueno, se va Le di con la W al final ¡Qué guay! ¡Miau! La kill para el nele Va, es el puto Jintu 17 o 4 Madre lo que mete el hijo de puta este Va, la torre Esto es Jini, ya, sí No me jodas que ganamos ya la partida Vale, nos hacemos balón Vamos a regalar la partida Vamos a farmear más Vamos a por la S más Ya está, sí Con los básicos que me tolo Lo has visto El nexo ha hecho pum Bueno, chicos Ha estado muy bien la partida Esa cosa es más Segurísimo Así que nada, chicos Ya sabéis Si os gusta el like Si no os gusta el dislike Dejame en la caja de comentarios Que campeones queréis que siga trayendo Y hasta el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!